en nuestro distinguido programa al caballero ilustre, al profesor Avilo Minese, por lo cual pido un fuerte aplauso, por favor. Profesor Avilo, bienvenido, ¿cómo está usted? Un saludo para el programa, ¿no, profesor? Gracias, buenas noches, y bueno, agradecer la entrevista, ¿no? No, gracias a usted, por su tiempo, por tomar este pequeño espacio para poder estar con nosotros, y bueno, comentar un poquito de todo su trayectoria, su paso rápidamente por el fútbol, y bueno, de alguna manera también el diálogo con los oyentes, ¿no? A ver si alguno de los oyentes desea hacer una pregunta al profesor Avilo, puede escribir a los comentarios, y el profe con todo cariño y gustosamente atenderá a los mismos. Profesor Avilo, comenzaremos la entrevista del día de hoy, haciéndole algunas preguntitas, ya sabe, estamos en un momento de crisis mundial, momento de pandemia, ¿cómo está sobreviviendo este aislamiento social? ¿Qué opinión de lo que está viviendo hoy en día, o lo que se está viviendo hoy en día a nivel mundial? Bueno, es, la verdad, es muy complicado, el coronavirus nos ha afectado muchísimo a todos, normalmente, el contagio a la familia, hay que estar al tanto de ellos, las preocupaciones que hay que tomar, la verdad, nos ha afectado laboralmente, en todo, en todo, la verdad que esto es complicado, entonces, lo único que nos queda, pues, es seguir para adelante y seguir las recomendaciones, ¿no? Así es, profe Avilo, la verdad que uno teme porque todavía no se encuentra vacuna, profe, y es una de las cosas importantes que hay que tratar de ver, porque hoy día, por ejemplo, usted sabe, los niños ya estaban permitidos para salir, pero prácticamente son muy pocas las familias que han permitido salir a sus niños, debido a que ahorita, creo que Takeshi tiene el dato, 92.000, ¿no Takeshi? 92.000 contagiados, ¿verdad? Así es, 92.000 contagiados, y está muy fuerte la situación, entonces, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá mía! Y eso está pendiente de un hilo, profe Avilo, que nos preocupa a nosotros muchísimo. Otra consulta, profe, ya yendo al campo del fútbol, yendo al campo que nos corresponde, ¿cree que el fútbol se volverá a jugar, como dicen, en algunos meses, en el mes de julio, agosto, como lo pide el señor Lozano? ¿Cumplió los protocolos? O sea, ¿está con mascarillas, con guantes, algunos dicen con casco? ¿Cómo lo ve usted, profesor Avilo, desde su punto de vista, si vuelve o no vuelve el fútbol en julio, Davos? Bueno, la verdad es un poquito incierto, yo sé que la federación está haciendo todo lo que se pueda, pero usted sabe que aquí el tema de la pandemia está complicado, porque día a día, minuto a minuto, salen nuevas noticias, ya se está jugando a nivel internacional en Alemania, se ha visto los partidos, pero es diferente el fútbol, porque se ha vuelto más lento, y aparte del otro, habrá que estar viendo los protocolos que están manejando la federación, si se cumplen o si cumplen, porque es difícil compararse con equipos que tienen, digamos, poder económico para poder manejar los protocolos que deben ser, y lo otro, si se da, pues se aprueba, yo pienso que a fines de junio algo se puede dar, y de acuerdo a eso, va a ser quizás el termómetro, si se da o no, porque es bien complicado, la verdad. Sí, profe, y si bien es cierto, o sea, se ha, este, empezado a jugar ya en Alemania, también tengamos en cuenta que es otra cultura, otra forma de ver la situación de la sociedad, usted sabe que eso también influye dentro del campo, del ámbito social, deportivo, político, y que de alguna manera eso también nos permita a nosotros tener de émulo y crecer como personas, ¿no? Eso es muy importante, profe. Otra preguntita, profe, una tercera pregunta que quería hacerle, y ahora, ¿cómo fueron los inicios de Avilio Meneses como este? ¿En qué clubes ha estado? Contarle al público un poquito de su trayectoria, profe, porque el oyente conoce a profesor Avilio Meneses en algún momento, ha escuchado, pero también quisiéramos saber un poquito de su trayectoria, dónde empezó, cuánto tiempo estuvo, cómo comenzó Avilio Meneses, Meneses que saben, sabemos, saben que ha sido campeón con la Reserva de Sport Huancayo en el 2017, ganándole nada menos que a equipos pintados como Cristal, como Alianza, como San Martín, ¿no? Que invierten, como la U misma, ¿no? Que invierten en sus divisiones menores bastante fuerte, y cómo Avilio Meneses logró conseguir ello, ¿no? Bueno, qué bonita pregunta que me haces, la verdad les agradezco, porque recordar... por engalarar nuestro programa, profe. Y recordar es volver a vivir la experiencia que uno ha tenido, todo lo que ha pasado, quemar etapas, dirigir en una profesional, dirigir en segunda, ser campeón en Reserva, antes, o sea, lo primero que yo les puedo contar lo mío es pues que varias veces ya estuve trabajando en el Bois anteriormente, cuando yo empiezo hace muchos años, Bois era como mi casa también, y de ahí pues toda la oportunidad ya de irme a la U, en la U también igual, estuve cerca ya más de tres años como supervisor, coordinador, o sea, creo yo que en la U me dieron todos los cargos que podía tener un coordinador, un supervisor, en todo, o sea, prácticamente era algo así como un pulpo trabajando en la U, y eso pues lo sabe mucha gente, ¿no? Lo sabe mucha gente en la U y lo manejé bien, creo, ahí fue donde yo pues maduré muchísimo, me ayudó muchísimo a crecer en todo, ¿no? Conocimiento, dirección de equipo, trabajando al costado pues de profesores de profesor Reina, profesor Rubiños, señor Jaime La Torre que es el jefe de la U que me llevó para allá, entonces, imagínate, estar con los profesores, grandes profesores en la U, pues, no tenemos Chirino, Seminario, hubo un montón y todo eso pues para mi respeto porque son personas, unos caballeros muy bien se comportaron conmigo durante los años que estuve porque yo también demostré que no solamente ser un jefe sino también es ser un amigo, un apoyo hacia ellos con lo poco que uno sabía y con lo que ellos también sabían y seguiré aprendiendo de ellos también, ¿no? Pero la verdad la U una bonita experiencia, usted sabe lo que es manejar, puede ser coordinador general de las escuelas, estar al costado de un comando técnico, trabajé en México Chauico también, o sea, fue la verdad algo increíble lo que pasé en la U. De ahí fue un cambio de, se hizo el cambio puede, ya de, ¿cómo se llama? Cambiaron los directivos, entró el costado del señor Pinasco, me retiro y me fui a, ahí me llama justo don, ¿cómo se llama el señor? este, Raúl Roja para trabajar en, en Huancayo, pues en la Huancaina, ahí estuve como ocho semanas, ocho meses, estuvo siete meses, y bueno, creo yo que fui uno de los primeros entrenadores de la Huancaina, creo, y ahora es por Huancayo, claro, 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 salgo y ahí regreso ya en 2013 a Huancayo nuevamente, ya una conversación que tuve con, con, con Raúl, me invitó y desde 2013 hasta el 17, pues que no paré hasta salir campeón con ellos, ¿no? Como con, manejando sus divisiones menores, armando todo, o sea, me dio la autonomía don, el señor Raúl Rojas para yo poder manejar todo ese tema y chicos, pues con 13 años, 14 años, imagínate jugando reserva y creo yo y comparando como tú lo dijiste Anandes, ¿no? Comparando con equipo pues que tienen toda la logística, tú eres 3 o 4 en tu comando técnico y ellos pues bajan con cuánto, con 7 y tienen todo, no es poder merecer nada pero la verdad es una verdad a veces en, es una verdad a veces en el fútbol de provincia, ¿no? A veces no, no puedes tenerlo todo pero tú sabes también dónde vas y con las buenas personas que te ayudan entonces tú puedes manejarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasó, ¿no? Y los chicos entendieron, se dieron cuenta que esto era sacrificio y después de ahí yo creo que lo que me estaba pasando un poquito también es que llego también, llegué a trabajar también en la San Marcos con el profesor Roberto Chale, casi 7 meses también ¿Qué tal experiencia como el profe Roberto? Ya siempre nos comunicamos con él es que lo que pasa es que cuando yo estuve en la U llegué a agarrar la categoría la 90 pues ahí estaba Garicorría, estaba este Ruidilla, varios chicos que un día me acuerdo cuando veo a la televisión veo a 6, 7 chicos que en algún momento estuvieron trabajando estuve con ese grupo y tú sabes la alegría que uno siente al ver 7 chicos de la U es algo que te llama la atención y te agarra una melancolía y eso es lo que me pasó entonces cosas así no tantos chicos entonces yo no creo solamente en Huancayo dejé no dejé el mismo Boys Vinales varios chicos ahora que están en el Medellín el chiquito que va a venir el cristal nuevamente el volante este flaquito varios chicos o sea muchos chicos que de alguna u otra manera uno los ve ya están pues profesional algunos ya se retiraron pero como te digo igual en el estuve en la San Marcos cuando pasó Roberto Chale que él me invitó porque como yo estuve en la U ya terminando ya tenía la 90 me invitó él también salió y nos juntamos nos juntamos ahí en la San Marcos trabajamos que tipazo hermano una estratega 100% yo creo que son de algunas personas que aprendí muchísimo la estrategia el manejo del grupo muy hábil muy inteligente es increíble entonces yo no me puedo preguntar y de ahí ya pues nuevamente veo ese tema ya me me voy a la U me voy al Huancayo San Marcos ya me estoy en Copa Perú bueno y tantos bueno tantos equipos aparte no escuelas no sé si hay siempre para mí el fútbol es primeramente experiencia cómo agarras la experiencia trabajando en diferentes etapas en diferentes etapas que manejas tus etapas agarras tu experiencia por tu experiencia es lo que tú vas a lograr hacer los logros te lo digo eso yo creo que eso lo he aprendido no solamente de uno o dos profesores he escuchado a varios lo he escuchado profesora Moretti a varios profesores muy buenos la experiencia es importantísimo y eso creo que lo he logrado no tanto pero me ha servido muchísimo y eso se logra a base de quemar sus etapas en el fútbol así es y ahí me fui de Huancayo pues ya me invitaron al Garcilaso fui como en reserva tuve la oportunidad de dirigir en primera no me fue mal al año siguiente me fui a Victoria yo creo que no me fue mal tampoco en Victoria porque sentí que en ICA la gente presiona mucho así como de Bois te lo digo y la gente estuvo muy contenta cada partido que yo hacía ya o sea eso daba síntomas que estaba trabajando bien en un poco corto tiempo que tuve con el equipo la verdad el equipo levantó pero no fue fácil sino mucho trabajo trabajo disciplina vocación porque en el fútbol manda la disciplina el trabajo la vocación si no hay disciplina la verdad es mentira es así gracias profe así es así es la verdad que eso da nostalgia sobre todo escucharlo y se le ve cuando usted se le brillan los ojos cuando usted ve a muchachos que han pasado por sus manos y ahora ya están en la profesional que han sido campeones de las libertadores en 20 que están jugando Copa Libertadores algunos que otros están en la selección peruana imagínese profe Abilo el trabajo que usted tiene es enriquecedora de verdad que creo que hemos dado en el clavo hoy día en tener a un excelente entrenador y sobre todo una persona que humilde con trabajo logra lograr formular no ha logrado yo le digo también porque yo soy profesor profesor de matemática usted sabe pero igual da gusto ver a los chicos cuando ya está realizado y eso es importante aquí hay algunas preguntas para el profe Abilo que está presente con nosotros sí mira profe Adilo Beneses ¿cuáles son los requisitos para el desarrollo de un buen trabajo sostenido sea un equipo de reserva o un equipo de primera? bueno no también es una es una gran pregunta yo creo que para sostener un buen trabajo primeramente lo que dije antes experiencia experiencia y estar junto a la ciencia porque la ciencia ha avanzado tanto que a veces tú no tienes tiempo también no tienes que ir a acuerdo tú no sino solamente para alimentarte un poco y que esa ciencia te sirva para poder empezar a manejar pues los modelos de juego con sus estrategias sus planificaciones el entrenamiento integrado que está con la cognitiva coordinativa las situaciones de juego tantas cosas que hay y todo eso todo eso es tu respaldo ahora no solamente pues en reserva quien te respalda una buena base aparte ya tú trabajaste la ciencia un buen trabajo de menores en base de menores ¿qué es lo que hice yo cuando cuando llegué a Juan Cayo? ¿qué es lo que hice yo cuando llego al Bois? ¿qué es lo que hice? lo primero es ver las divisiones menores porque ese es tu respaldo y lo otro es trabajo ¿qué hace uno en primera? si es que tú no si tú ya no tienes experiencia porque primera es muy diferente a reserva es diferente o sea no lo puedes comparar entonces para que principalmente para que tengas una base en primera tienes que tener los dirigentes que te apoyen que te den autonomía para tú para tú poder hacer tu trabajo entonces porque ahí está el detalle y tú tampoco tienes que tener conocimiento tienes que saber qué método usas el modelo el estilo qué es lo que tú quieres proponer proponerle pues al dirigente qué es lo que tú quieres y ahí desde el primer momento tienes que saber qué hacer porque al primer traspié yo creo que es bien difícil en primera y ahí te manejas resultados y lo bueno es que la buena base reserva tuviciones menores y aparte en reserva para cómo te mantienes tienes que hacer la mixtura cuando bajan de primera cómo es la mixtura con primera cómo es la mixtura con menores no es fácil no es fácil y en primera que logré hacerlo no lo hice mal como le digo bajan los de primera te miran te observa cómo trabajas ahora la base está en que como tú tienes experiencia tienes trabajo tienes muchos años en esto en eso le demuestras en el campo que no necesitas hacer un gritón para que ellos te respeten cómo tú trabajas y eso es lo que nos pasó a nosotros en el asilazo todo el mundo se dieron cuenta cómo estaba trabajando y me dio bueno los resultados me dieron así es así es bien Juanjo una siguiente pregunta Juanjo Juanjo si te escucho la siguiente pregunta que tenías otra pregunta ya si dale otra pregunta mi estimado a ver este profe Vilio otra preguntita a ver qué recuerdo de de por huancayo en el tiempo que estuvo en el rojo matador qué recuerdo de esa reserva del 2017 y sobre todo qué recuerdo del ídolo de por huancayo que era o no Blas López antes que usted me responda vamos a vamos a enviar los saludos saludos para josegar ermitaño atencio saludos para el profesor de te avilio meneses otro saludos saludos de martín alejandro sebayo vigil saludos para el profe takeshi tv saludos para el profe avilo campeón con el puerto huancayo en la reserva saludos para silo juz dice mi respeto al profe avilio meneses y qué opinión de blás lópez el césar cuento de los andes ay 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 dios mío bueno vamos profe con las preguntas que le estaba haciendo y los saludos que la gente también lo está identificando por la red profe muchas gracias por el saludo la verdad de igual manera retribuido retribuido que bueno con respecto a blás lópez pues que que no le podría decirle lo bien que que fue blás lópez allá en huancayo con el club la gente fue un caballero fue un líder un referente y me acuerdo que llegó a jugar partido con nosotros en reserva pues pidió bajar a jugar por reserva claro y me acuerdo que el partido empezó y bueno el segundo tiempo yo nunca lo había visto correr tanto a blás porque él es un hombre pues es un pasador 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 y bueno tuvimos la mala fortuna pues de tener uno cero en primer tiempo creo que no me equivoco ahí y el segundo tiempo se puso la camiseta se puso el equipo y hasta delantero se volvió y creo que hizo un gol de cabeza empatamos entonces yo me di cuenta de lo que él quería transmitir a esos chicos ah eso es importante entonces me di cuenta que era un referente y era una persona que habló con los chicos conversamos y yo pues al momento de las charlas conversaba le decía bueno muchachos lo único que tienen que hacer ustedes es denle la pelota a él que él se las va a poner porque ponía unas pelotas giraba y nada más pero el segundo tiempo se nos complicó y se fue adelante yo creo que recibió un centro y de paloma hizo el gol yo me quedé tonto porque la verdad hasta ahora no había hecho eso yo creo que él quiso hacer algo más por la reserva y lo hizo profe raro ver a un paraguayo que juegue de esa manera raro ver sí y pues como digo él solamente era pues de medio campo llegaba hasta un poquito al área pero hacer lo que hizo él entonces como digo yo tengo muy buenos recuerdos de él el club la gente lo quiere mucho a Blas es un ídolo yo creo que es bien va a correr yo no creo que lo olviden a Blas eso sí te lo digo difícil difícil qué recuerdo de esa reserva de Sporo Huancayo profe qué 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 jugadores se acuerda usted ahí por ejemplo hay varios jugadores que ahora están en Copa Perú que están por ahí en Primera qué recuerdo de esa campaña del 2017 profe Bilio hay bastantes chicos hay bastantes chicos pues imagínate hay bastantes chicos pues están los que está pues quedó Fuentes Gibson quedó Velázquez quedó Joey varios chicos que se han ido a Copa Perú que está Mayo está León se da cuenta Jarvio Osorio Jarvio Osorio lo hizo me acuerdo con la U creo no sé si en la U creo cuando Osorio creo que lo bailó aquí arquero creo que ahí creo que le ganamos bien a la U sí 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 claro lo agarró creo y lo tiró y el árbitro lo expulsó porque Osorio lo expulsó claro lo expulsó porque lo agarró el este y lo agarró como un trapito y lo tiró porque ya el equipo se fue encima pues claro ya el equipo corría marcaba desdoblaba o sea era increíble los chicos cómo jugaban el segundo tiempo terminaban frescos entonces casualmente yo quiero llegar a eso ¿no? fue mucho sacrificio mucho trabajo los chicos entendieron que la única manera sobresalir en el fútbol y buscando un objetivo o algo más era trabajando muchísimo no me entendían pero después me entendieron la verdad me entendieron y todos los días todos los días duro y parejo y los chicos cada vez estado físico fuera de Huancayo en Huancayo la verdad los chicos pasaban por encima y no duraban ni 90 duraban 100 o sea los chicos terminaban frescos bien raro que hayan lesionado entonces todo eso implica pues que es sacrificio y dedicación y cuidar su vida privada ¿no? claro claro que sí seguimos acá con los saludos profe acá dice Moikispe dice mi respeto profesor Meneses en Garcilaso del Cusco fue el único profe que se le vio un buen juego de toque con goleadas contra Unión Comercio 5 a 2 se debe de currar profe y al voy 2 a 0 pero pudo ser muy abultado éxito profe bendiciones Moikispe también saludando acá otra pregunta saludos para Marcos Enrique Flores y Peralta saludos al profe Avilio Meneses preguntar ¿cómo formar jugadores que juegan de una manera determinada en reserva cuando el equipo de primera juega de otra forma? qué buena pregunta le repito la pregunta profe ¿cómo formar jugadores que juegan de una manera determinada en reserva cuando el equipo de primera juega de otra forma? bueno yo pienso que lo primero tiene que haber una coordinación entre el entrenador de primer equipo ya ahora ahora para que pueda jugar un equipo un jugador de reserva y se pueda acoplar a un equipo de primera la verdad tienes que prepararlo físicamente muy bien técnicamente bien tácticamente bien entonces para el entrenador de primera lo puedo usar y sea más fácil hacer ¿se da cuenta? es bien extra es técnico ¿por qué? porque en primera a ese chico de reserva no le van a perdonar un pase pues ese chico de cinco de dos falla uno pero de primera se lo come en vivo ¿sabe por qué? porque es así ese chico tiene que estar bien preparado entonces a eso quería yo siempre llegar bien preparado entonces cuando esos chicos subían tenían que marcar la diferencia y eso es trabajo trabajo y el profesor se quedaba tranquilo contento porque el chico corría marcaba se metía entonces le hacía fácil el trabajo con las indicaciones y aparte de lo otro ¿no? el profesor conversar con él coordinar con él cómo juega qué estilo qué modelo él juega así cómo quiere que juegue este jugador igual cuando bajaba uno de primera profesor cómo juega él cómo lo puedo ubicar porque es así pues yo no puedo hacer jugar un jugador de primera como yo quiero el profesor quiere ahora yo quiero que él me desdoble por derecha quiero que me juegue de enganche quiero que me juegue de esa manera entonces igual yo le pido a mi jugador de reserva igual cuando suba qué cosa es lo que él quiere que juegue entonces el profesor le da los últimos detalles pero como te digo todo es trabajo porque acá en el fútbol ya está discutiendo todo técnica táctica parte física y parte psicológica así es así es profe es muy cierto y muy buena pregunta la que nos ha hecho el oyente otra preguntita profe ya casi en la parte culminante de esta entrevista la cual agradecemos muchísimo porque sabemos que usted es un hombre bastante ocupado y le agradecemos la diferencia que ha tenido para con nosotros aquí en los filas de Lima en Gallo en el programa a ver otra preguntita más que yo le quería hacer era ¿cuáles son los proyectos que hoy en día Abilio Meneses tenía bueno antes de la pandemia y lo que está haciendo es viene desarrollando de manera virtual de repente también como como entrenador de fútbol mi estimado profe Bilo bueno la verdad como como todo entrenador como toda persona que siempre tiene que estar estudiando investigando lo mío pues me dedicó a analizar ver entrenamientos en la parte física técnica ver partidos internacionales ver declaraciones escuchar declaraciones algunos seminarios que ya se dieron seminarios que se están dando y comparar lo que uno hace yo creo que eso es importante para ver cómo la ciencia va avanzando ese tema inclusive ir viendo el tema del bar que se dio tantas cosas pero lo otro es investigar seguir investigando seguir investigando leer volver a repasar esa mente porque la mente es frágil ver trabajos trabajo de estructura trabajo de definición ver qué cosas hace en un partido uno y que hice bien estoy trabajando bien en la parte defensiva estoy trabajando bien en la parte ofensiva estoy desdoblando bien mejores son rápidos hay técnica no técnica qué hago para mejorar la saltabilidad la potencia cómo hay que rematar mejor la posición hago un o sea como le digo mis salidas son rápidas mejoras tienen que ser más veloces qué hago para que mi mejor sea más veloz qué hago para que mi mejor maneje siempre su sistema qué hago para que maneje siempre los oleajes bien ordenaditos porque ustedes saben el fútbol se vive en claro los oleajes para mí el secreto una de las grandes cosas que yo siempre he tratado de manejar es empiezo por atrás mi defensa trabajo bien mi defensa porque antes de entrar a un partido yo tengo el 0 a 0 y si yo me descuido me pueden ganar pero si no me descuido me voy con un punto entonces una vez que yo tengo un punto entonces voy pensando estoy de casa estoy de visita qué necesito ya mi si ya empezaron los jugadores ya empezaron a plegar un poquito porque mi jugador hizo 20 piques y el otro quedó en 10 por ahí lo mato por ahí voy me armando me armando me armando me armando y eso me ha pasado porque varias veces he conversado con gente de la reserva gente profesores me han preguntado profe cómo es usted porque usted desgasta lo desgasto no porque mejor pues por gusto sino van y vienen van y vienen van y vienen y un momento ya no da o sea me decía estudia muy astuto usted es muy pícara bueno etcétera etcétera pero todas esas cosas hay que meterlo la voluntad del trabajo las ganas todo eso he tratado de investigar y yo creo que lo mío es seguir viendo el estilo el modelo la agresividad para mí es importante la agresividad el que no es agresivo en el fútbol yo trato que el 10 se convierta en 6 y el 6 se convierta en 10 con eso te digo todo el 10 que no marca mucho tiene que marcar el 6 la marca tiene que tocar una pelota porque yo no lo voy a buscar al 10 para que para que recién que está a 5 metros me pueda dar un pase de gol entonces ¿por qué no lo hace el 6 que la recicla entonces ahorramos tiempo entonces todas esas cositas pero hubo tantas cosas para la de fútbol la verdad pero se lo digo bien claro para mí la parte defensiva voy viendo la parte ofensiva los contraataques tantas cosas como digo que hay que hacer y esto ya el fútbol es así yo sé que todos los grandes entrenadores lo hacen pero ellos tienen pues quizás un apodito más por ahí su gente que los ayuda claro así es tres veces cuatro veces imagínate tener yo a mi alrededor eso ya que más quisiera uff imagínese lleno por esa línea de los entrenadores profe y mi siguiente pregunta era ¿qué línea de qué entrenador sigue usted o más o menos se asemeja a su estilo de juego a su estilo de trabajo profe? mira no es que me me asemeje ni que podré decir que esté malo sino todos hay muy grandes entrenadores ahorita el carácter que ellos imponen el trabajo riguroso las declaraciones que ellos hacen después de un partido y la forma como juega la agresividad para marcar para llegar como llegan en bloques increíble van y vienen en bloques entonces eso no se logra eso no es fácil entonces todas esas cosas yo punto un entrenador hace esto el otro hace el otro hace el otro entonces trato de amalgamar esto y trato de sacarlo pero hay grandes entrenadores te lo digo ese Junior Klops imagínate Simeone te das cuenta cómo están jugando te das cuenta cómo están jugando es increíble el estado físico es enorme van y vienen y de repente profe perdón que le corte de repente soy un atrevido decirle ¿Y Gareca? sí él tiene quizás yo creo que quizás es un poquito más romántico me parece no sé pero tiene su estilo tiene su manera de trabajar pero quizás a veces uno uno quizás yo en mi caso y yo no solamente yo muchos entrenadores a veces quisieran un poquito más agresividad de repente él lo está logrando de a poco de repente y yo creo que eso lo va a lograr porque la verdad Gareca es un gran entrenador la verdad lo felicito ha hecho un muy buen trabajo le ha dado al Perú hermano después de cuántos años una clasificación que nadie se lo iba a dar te lo digo todos los peruanos estamos agradecidos con Gareca y siempre lo vamos a tener presente así es un peruano más profe un peruano más profe otra pregunta acá otro oyente marco flores bueno el mismo oyente nos dice para el profesor avilio que es jugar bien a ver jugar bien buena técnica claro buena parte física táctica y la psicológica ajá la posesión de balón porque si tú tienes una buena posesión de balón mueves al rival para buscar el lado débil a ellos y si tú como el ajedrez no profe y buscar el lado por donde atacarlo y si pierdes el balón así como tus jugadores atacaron igual tienen que replegar y cuando tus jugadores replegan bien hacen las líneas ordenaditas que viene después de ahí un buen ataque orde nada esas son claro o sea si yo ataco desordenadamente nunca voy a atacar ordenadamente a menos que pues que me hayan regalado medio campo y yo la lanzo y tengo mis dos jugadores rápidos y van y la meten claro un buen repliegue bien ordenadito mis dos líneas de A4 con mi 1-1 ahí esperando y lo recupero sale el lateral con el volante por fuera se mueve el volante medio la recibe los delanteros corren salen y rum al diablo entonces eso sí y la velocidad para mí la velocidad tengo tres jugadores técnicos lentos tengo tres jugadores rápidos de repente me decido por los más rápidos dos y uno no importa lento pero tengo porque con tipo blaza así es profe la llapa la llapa la llapa la llapa la llapa o Ronaldo o Cristiano Ronaldo quien es para usted el mejor jugador cada uno tiene su estilo Messi pues el libreador tienes que tenerlo a veces le pones tres o cuatro y se los lleva pero a Ronaldo le hace un espacio y te mata le te mete treinta metros cuarenta y te patea el arco justo hasta hoy día he estado viendo los goles de justo mira esa punta que me hiciste de Messi y de Ronaldo te das cuenta es increíble los dos son diferentes y al final son iguales porque hacen los goles al final terminan el gol porque ese es el objetivo claro pero diciendo a lo más estricto que se le porte en la parte técnica táctica física con cual que se quedaría de acuerdo a su perspectiva profe de acuerdo al respuesta en la parte técnica con Messi los pondría a los dos tal vez o solamente a uno de ellos si le dieran escoger la verdad yo yo lo pondría a los dos cada uno su estilo y su estilo ubicándolo bonito pero es bien difícil porque cuesta mucha plata pero dos jugadores creo en un momento así es así es profe Abilio profesor Abilio muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa creo que ha sido unos conceptos muy pero muy específicos muy intuitivos conocer un poco también de usted conocer un poco también de su trayectoria de cómo piensa de cómo está pasando el aislamiento muchísimas gracias por su tiempo profesor Abilio creo que hoy día hemos sentido un gran repaso de todo lo que es la técnica la táctica y lo principal lo que se hace en el trabajo del día a día con los futbolistas en este caso con la disciplina con el esfuerzo con humildad que se pueden lograr cosas y no solamente en el fútbol profe Abilio usted sabe que en toda carrera en todo deporte se puede lograr ello su palabra final es despedida profesor Abilio agradeciéndole en antemano al nombre de Takechi Mío que haya estado con nosotros aquí en el programa para todos los amigos de los fieles de Limangayro bueno solamente decirles que la disciplina y la puntualidad para mí es importante un minuto antes ya es tarde ya es tarde es primerito acá no hay estamos en el profe de colegio acá no hay que si vienes caminando llegas tarde no sirves llegas tarde pero ven corriendo ajá te cuenta entonces ahí nomás te reflejas cómo entrena camina o sea eso es importante para mí importantísimo la disciplina la puntualidad las ganas el trabajo el interés tú lo vas observando uno por uno si te tocó bien o no tocó bien y si tú ves en un entrenamiento y quise que ir a hacer lo que le da la gana dos o tres veces sácalo ajá hermano no sirve bueno yo lo manejo así y los chicos yo creo que me entendieron y a veces cuando conversaban conmigo a veces conversaban con gente de primera y los de primera decían pero qué van a hacer después de esas cinco y nos campeonamos se dieron cuenta que lo que yo les dije era cierto con mucho sacrificio ahí recién me entendieron cuando campeonamos que era necesario hacer lo que hicimos así es y fue un periodo bastante fuerte que me consta porque yo estuve ahí cerca usted sabe hemos estado también muchas veces conversando profe y nada agradecerle muchísimo por esa entrevista por todo lo que al menos a mi equipo es por Huancayo usted le ha dado y en Cusco también lo quieren bastante ahí profe vuelve al Cusco dicen acá necesitamos éxito muy quispe y nada profe en este mundo del fútbol siempre nos volvemos a encontrar siempre sea una cancha sea en el estadio sea las afueras de él o de repente en una entrevista muchísimas gracias profesor Avilo por estar con nosotros muchos éxitos en lo que viene para usted ojalá vuelva al fútbol pronto yo creo que el próximo año tranquilamente con más calma se puede tomar esto dicen mucho que vuelve en junio en julio en agosto pero ya algunos ya ya pecan de séptico pero si se ha cancelado el fútbol de mayor relevancia aquí en Sudamérica imagínense pues el Perú por qué va a ser la excepción nada más profesor Avilo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a Steven saludos a la familia cuídese quédese en casa y obviamente también este estar siempre pendiente de todas las actividades de profe Avilo bueno muchísimas gracias la verdad les agradezco la entrevista me he sentido bien me he explayado un poquito más gracias ahora esperar ojalá pues que hace poco tuve una conversación también con con Raúl ojalá pues igual don Raúl uy 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 don Raúl Rojas ajá eso fue no eso fue pues este en año nuevo se conversó bonito ay ay mucho don Raúl la verdad para mí ha sido como un padre de todos esos años que estaba allá porque he aprendido mucho de él mucho mucho aunque no lo crea no entonces igual en el Cusco conversando con con el presidente igual directivos pero como le digo yo creo que Huancayo está dentro dentro de mi corazón ay 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 profe Avilo eso lo quería escuchar eso lo quería cuídese profe Avilo muchísimas gracias por estar aquí listo muchachos nos estamos viendo su despedida con el programa gracias gracias por todo nos vemos cuídense cuídense aplausos por el profesor Avilo por favor aplausos por el profesor Avilo nos vemos gracias chicos nos vemos cuídense hasta mañana chau 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 chau